Los oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 16 de mayo del año 22, festivo en la capital de España, día en el que es un placer trabajar para ustedes, porque, además de por las razones de siempre, es que tengo muchas ganas de contarles algo, una cosa curiosa, que no habíamos podido descubrir o certificar hasta el día de hoy. Sí, ya hay pocas cosas que nos sorprendan de este gobierno, porque en estos cuatro años, prácticamente casi cuatro años, hemos visto de todo. Pero, aún así, la semana pasada nos llamó bastante la atención el comportamiento de nuestro presidente y de los ministros sanchistas en la sesión de control al gobierno, el miércoles, en el Congreso de los Diputados. Se lo voy a explicar, o al menos lo voy a intentar. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, le preguntó a Pedro Sánchez en su turno de pregunta por la destitución de la directora del CNI. Y el presidente del gobierno, para responder a por qué han echado a paz Esteban, se desmarcó hablando de la corrupción del PP y de María Dolores de Cospedal. El Centro de los Diputados se van a cumplir cuatro años desde la moción de censura. Había un gobierno con un partido condenado por corrupción. Con una secretaria general del Partido Popular. ¡Silencio, por favor! Que destruía, que destruía martillazos las pruebas en la justicia. Se creó una estructura parapolicial para seguir adversarios políticos de manera irregular. Sí, señoría. Sí, señoría. La situación hoy, señoría, no es perfecta. La situación hoy no es perfecta. Pero reconozcamos que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno. Recuerdo que ese día, ¿verdad, Isaac?, lo de la palabra mangantes nos llamó la atención. También a cuento de que venía a hablar de la secretaria general del PP y la corrupción de entonces. No sé. Pero es que a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, ese mismo día, en esa misma sesión de control, un diputado del PP le preguntó por las previsiones económicas del gobierno. Y Nadia Calviño también sorprendió a todos hablando de la corrupción del PP. Parece ser que ustedes han olvidado por qué salieron del gobierno y que el presidente Sánchez a lo que se opuso será corrupción. Pero es que a la vicepresidenta de Transición Ecológica le preguntaron ese mismo miércoles, en esa misma sesión de control, por el precio del gas y de la luz, su negociado. Y Teresa Rivera se salió por la tangente hablando de... Gracias, señoría. ¿Sabe usted lo que es saquear el bolsillo del contribuyente? Corrupción. Pero es que al ministro de la Presidencia le preguntaron por el escándalo que le afecta a él, como ministro de la Presidencia, por el teléfono del presidente, el espionaje, Pegasus y la purga del CNI. Y Félix Bolaños, en vez de responder a las preguntas concretas, recurrió también al comodín de la corrupción de tiempos de Rajoy. Lo que hemos hecho, que es lo que puede hacer un gobierno que tiene la conciencia tranquila, es esclarecer la verdad, ponerlo en conocimiento de la justicia. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes en el gobierno si hubiera pasado lo mismo? ¿Sabe lo que ocurre? Que toda España sabe que ustedes hubieran ocultado el delito y hubieran destrozado a martillazos las pruebas para no colaborar con la justicia. Yo cuando al Partido Popular le escucho hablar de corrupción, lo hago verdaderamente con atención, porque les corresponde a ustedes toda una institución, ya que los tribunales, en hechos probados, dijeron estrictamente, discúlpenme que se lo recuerde, que ustedes habían creado un sistema institucional de corrupción. Esto lo dijeron los tribunales. No se dijo en esta Cámara, lo dijeron los tribunales. Es verdad que al presidente Sánchez y a su equipo cada vez le quedan menos argumentos con los que responder a preguntas concretas cuando se las hace la oposición o cuando se las hacen los periodistas. Pero que todos los que acaban de escuchar sacaran a pasear al mismo tiempo, en la misma sesión de control, el tema de la corrupción, cospedal, el ordenador del PP, las cloacas, en tiempos de Rajoy, y que además se remontaran a eso, al PP de Rajoy, se antojaba un poco raro, ¿no? Porque otras veces, pues su recurso es decir qué falta de sentido de Estado tiene el Partido Popular. Ustedes son la ultraderecha, como Vox y esas cosas. No sonó, chirrió. No, porque es verdad que como la justicia no ha imputado a nadie con lo de Almeida y las mascarillas, y aún menos con lo de Ayuso y las mascarillas, pues esos temas se han desinflado un poco, ¿no? Pero, no sé. Así que andábamos con la mosca detrás de la oreja la semana pasada, cuando el viernes, Adriana Lastra, la número 2 del PSOE, fue a un acto del PSOE de Andalucía en Andalucía. Y ante la Andalucía socialista, la de los Eres, los cursos de formación falsos, el dinero de los parados gastado en puticlús y en cocaína, las tramas de enchufados y la de compra de votos, Adriana Lastra dijo esto. El PP en los últimos años, en lo que ha estado, es en lo que ha estado toda la vida, en trincar a manos llenas cada vez que puede, y lo vemos en Madrid, pero también lo vemos por lo que estamos habiendo en Andalucía, es decir, en sus tramas y en sus trampas. El Partido Popular son tramas y trampas. Mentar la soga en casa del ahorcado, no parece de buen gusto, ¿no? Hablar de corrupción en un acto del PSOE en Andalucía, también recuerdo que el viernes nos lo tomamos un poco a chirigota, ¿verdad? ¿Pero qué le quieren hacer a Juan Espadas? Primero va Felipe Sicilia, el portavoz del PSOE, y en un acto del PSOE en Andalucía habla de prostitución. Y ahora va Adriana Lastra y en un acto del PSOE en Andalucía habla de corrupción. ¿Qué quieren? ¿Hundir a Espadas como hundieron a Gabilondo? Pero claro, sumado esto de Lastra a todo lo anterior que han escuchado del presidente Sánchez y los ministros sanchistas en la sesión de control, nos quedamos así con el rumrum de que, no sé, a lo mejor nos estábamos perdiendo algo. Era como si desde la factoría de Moncloa se hubiera decidido abonar el terreno para que se volviera a hablar en los medios de comunicación, en las tertulias, de la corrupción del PP. Pero claro, no la corrupción del PP de Feijó, que acaba de llegar, ni siquiera la corrupción del PP de Casado, sino la corrupción del PP de Rajoy y de Cospedal. Y además, midiendo las cosas, ¿no? Porque si quieres que se hable de algo, tienes que meter como algo nuevo. Y como de lo que era nuevo no había, pues Sánchez mete lo de mangantes, Lastra habla de esto en Andalucía. Y muchas veces criticamos la falta de previsión del gobierno de Sánchez y de cómo parece que siempre les pilla el toro con casi todo, ¿verdad? Pero no es verdad. O al menos no es del todo cierto. Porque para algunas cosas, en la Moncloa, da la impresión de que sí trabajan con antelación. Al menos es lo que parece. Porque también puede ser casualidad, ¿eh? Que el miércoles, de repente, Pedro Sánchez sacara a colación a María Dolores de Cospedal y la corrupción del PP de antaño en una respuesta sobre el CNI, Pegasus y Paz Esteban. Y puede ser casualidad que eso pasara el miércoles y que hoy el diario El País haya publicado un audio que alguien le ha filtrado de una conversación entre la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el excomisario Villarejo para tratar de parar la publicación de los papeles de Bárcenas. Libretita, sería mejor poderlo parar. Eso es, no, 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 no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y ahora, no sé, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de este tío al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? No, no, yo lo tengo más claro que la uva. Pero todo lo que... No lo duda. Todo lo que sea ponerle ahora mismo paño caliente a decirlo es un error, ¿eh? Yo no tengo la menor duda. ¿Sabía algo de esto el presidente del gobierno el miércoles cuando sacó del baúl del olvido a Cospedal? ¿Lo sabía o ha sido casualidad? No lo sé. Yo, sinceramente, no lo sé. Lo que sí sé es que hoy, con ya el resto de los mortales sabiendo de lo que se estaba hablando, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha usado esta noticia del país para dirigir la prueba no contra Rajoy, no contra Cospedal, sino contra Núñez Fijo. A estas alturas nadie puede negar que el PP es un partido corrupto, con una estructura más propia de una organización mafiosa que de una organización política. Es el mismo PP de Aznar, el de M. Rajoy, el de Casado y el de Feijó. Un partido carcomido por la Gürtel, por la Púnica, por la Kitschel y ahora también por el caso de las mascarillas de Madel. Un partido carcomido por la corrupción. Definitivamente, a Feijó se le están acumulando los pillos, las libretitas y las explicaciones que esperemos que de pronto. Ojo, que yo no digo que el PSOE no deba exigir respuestas y hasta responsabilidades por los audios de Cospedal con Villarejo. No entro en eso. Lo que sí digo es que si lo hacen tienen un pequeño problema y es que, por un lado, pocas responsabilidades le pueden pedir ya a María Dolores de Cospedal que hace un tiempo que dejó la política en la vida pública. Pueden ir por lo penal, como parece que o dicen que van a hacer también. Pero por la vía política, esa comisión de investigación que quieren abrir... Pero, venga, entremos en lo de que exijan respuestas a Núñez y Jó. Lo malo para ellos, para el PSOE digo, de abrir este baúl otra vez, es que si en el PP estuvieran ágiles, sobre todo en esto, y en vez de estar ocupados con explicar la España plurinacional, la respuesta que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez y Jó, le debería dar al PSOE, es bastante sencilla. ¿Cómo de escandaloso le parece al PSOE que María Dolores de Cospedal le pidiera a Villarejo que le hiciera un trabajo underground con lo de la libretita de Bárcenas? ¿Cómo de mafioso convierte en eso al PP el tener conversaciones de cosas underground con María Dolores de Cospedal y Villarejo? Y una vez que el PSOE contestara a esta pregunta, entonces la siguiente cuestión que Alberto Núñez y Jó le debería plantear a Pedro Sánchez, ya como presidente del gobierno, debería de ser porque mantiene como fiscal general del Estado a alguien que sabía a lo que se dedicaba Villarejo y no dijo nada. ¿Tú ya sabes que yo mi trabajo es un poco underground pero pero no por ello no por ello deja de ser no por ello deja de ser eficaz humildemente deja de ser eficaz porque yo supongo que todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de ningún gran para que los entrenamientos funcionen a veces a unos nos toca estar en un sitio a otros no es por ese problema cuando se tremen efectivamente Totalmente Buapísima ¿Cuánto me alegro de verte? Bien ¿No? ¿No? Underground pero muy underground decía Baltasar Garzón apuntillando a Villarejo y Dolores Delgado decía sí, claro si es que todos somos piezas de un mismo engranaje Si el PP de Fijo insisto estuviera hábil una vez más las cortinas de humo tóxico se volverían en contra de la factoría de la Moncloa porque es mi opinión y como siempre puede que esté equivocado creo que a la persona que menos le conviene que la gente recuerde los trabajos underground pero muy underground de Villarejo y que se haga una comisión de investigación para hablar de cómo Villarejo hacía trabajos underground pero muy underground y formaba parte de un engranaje en el que había más piezas es a la actual Fiscal General del Estado porque al que se le están acumulando los pillos en activo es a Pedro Sánchez a Fijo puede que de momento tenga pillos del pasado que le sigan incomodando pero así como en activo como Fiscal General del Estado creo que lo más alto que hay que esté vinculado con Villarejo veremos cómo termina todo este asunto veremos si hay más información al respecto y vamos encajando mejor las piezas del puzzle aunque es verdad que al menos hoy el gobierno ha conseguido que en muchas teles se hable más de lo que sucedió hace años con Cospedal y el underground que por ejemplo de la noticia de hoy y es el tajo que ha metido la Comisión Europea a las previsiones económicas de Calviño y de cómo Bruselas nos ha situado la cola de la recuperación anterior a la situación de la anterior de la pandemia se comprende que cuando le preguntaron el miércoles a Calviño por las previsiones económicas ella quisiera hablar de la corrupción del PP pero como ven hay cosas para las que el gobierno de Sánchez si actúa en equipo si actúa de forma ordenada si actúa con previsión incluso adelantándose a los acontecimientos venideros vamos a ver si lo ha hecho también con otro asunto que puede que sea un poco más importante porque en tres horas y cuarenta y cuatro minutos exactamente se reabrirán las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla es decir España con Marruecos después de más de dos años cerradas a Calicanto 26 meses cerradas primero era por la pandemia y después cuando Marruecos se enfadó con España pues dijo pues ala que lo paguen los ciudadanos cerramos fronteras la reapertura está previsto que se haga de forma gradual a partir de las 12 de esta noche se abrirán los pasos del Tarajal en Ceuta y de Benidenzar en Melilla y una vez abiertos podrán acceder los ciudadanos y residentes de la Unión Europea y aquellas personas que tengan autorización para circular en el espacio Schengen es decir que no puede pasar cualquiera y hay que hacer un trabajo de cribado importante eso más un follón de un sindicato marroquí que ha dicho que se va a plantar en la valla y los asaltos que se suelen producir cada dos por tres a partir del 31 de mayo podrá acceder ya el resto de trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos hablando de previsión vamos a verlo que es lo que se está haciendo y se ha hecho ya don Agustín Leal portavoz de JUCI la Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil buenas tardes ¿qué tal Dieter? muy buenas tardes en primer lugar gracias porque sé que ha hecho usted una parada en el camino de vuelta después de haber pasado todo el día en el Tarajal en Ceuta ahora le voy a preguntar cómo está la situación allí pero antes resuelva una duda que tenemos ¿con cuántos guardias civiles se ha reforzado la frontera Ceutí y melillense por parte del gobierno ahora que se va a reabrir el vallado después de dos años cerrada? ¿con cuántos? pues no se ha reforzado siguen exactamente los mismos efectivos que en épocas anteriores a la pandemia hay aproximadamente entre 15 y 20 policías nacionales y de 2 a 4 guardias civiles en el Tarajal ¿de 2 a 4 guardias civiles durante dos años la frontera cerrada? ¿de 2 a 4 guardias civiles ahora que se reabre la frontera? sí exactamente y te recuerdo que en épocas prepandemia el flujo diario era de unas 20.000 personas y 3.000 vehículos exactamente los mismos agentes que entonces ¿y cómo lo van a hacer? don Agustín bueno pues con profesionalidad paciencia y echando muchas horas y bueno como siempre trabaja la guardia civil ¿no? con mesura o en hacer profesionalidad y vocación de servicio nosotros llevamos pidiendo desde el salto masivo que ocurrió en Ceuta que se hace mañana un año de 12.000 individuos orquestado por el gobierno marroquí todos vimos las imágenes como la gendarmería marroquí abría la verja y les decía por dónde y cuándo debían debían saltar ¿no? pues Jucil como asociación representativa mayoritaria en el Consejo del Cuerpo le ha pedido durante este último año una serie de reformas en este paso fronterizo ¿no? tales como cámaras de reconocimiento facial lectores de placas de matrícula unas instalaciones y unos carriles pues acorde al volumen de personas ¿no? hoy por hoy si mis compañeros quieren registrar un vehículo por una actitud sospechosa porque puede traer alguna sustancia ilícita o contrabando pues han de hacerlo en la misma caravana de vehículos apartarlo apenas dos metros y ahí registrarlo por encima porque con ese volumen de tráfico pues no tienen no tienen tiempo a más la única reforma que se ha hecho en la frontera es en las últimas 72 horas han empezado a trabajar en asfaltarla y en colocar algún que otro volardo hoy mismo estaban todavía trabajando en la misma ¿hoy? sí, ahora pues el mediodía que salí de allí seguían trabajando pero es lo único que han colocado y no hay nada más el ministro prometió los medios de última generación como cámaras todo eso y no, no ha llegado nada así como prometió más efectivos como prometió material antidisturbios y todavía no ha llegado nada en ninguna de las dos ciudades autónomas ¿cómo está el ánimo de sus compañeros don Agustín? bueno pues acostumbrados ya a la falta de a la falta de responsabilidad por parte de de esta administración y van a realizar su trabajo como hacen siempre ¿no? con con profesionalidad y vocación de servir y sacrificio pero bueno no, la verdad que no esperamos ya las promesas que nos ha dado este ejecutivo las ha firmado para nosotros en barras de hielo don Agustín Leal portavoz de Jucil le agradezco mucho que haya querido contarnos lo que está pasando allí buena suerte para ustedes y sus compañeros muchas gracias Díctor y gracias sobre todo por darnos voz buenas noches don Jesús Ruiz Barranco secretario general del sindicato unificado de la policía sub en Melilla buenas tardes también usted hola buenas tardes nos contaba su compañero de la guardia civil que lo que son efectivos de la guardia civil no han aumentado en ni uno solo con la apertura del vallado ¿cuántos refuerzos se han producido en agentes de policía dedicados a controlar la frontera desde el momento que se supo que se iba a reabrir don Jesús? pues bueno tampoco se ha aumentado tenemos solamente un refuerzo que va a llegar de aquí a unos días estamos hablando de unidades operativas de la unidad de intervención policial que del orden de un grupo de unos 40 o 50 policías estarán aquí para reforzar la seguridad fronteriza no lo que es el control documental que es la función que nosotros hacemos los puestos fronterizos estos compañeros vienen a reforzar la seguridad por si hubiera altercado si hubiera intentos masivos de entrada pero lo que es la gestión de pasar toda esa gente que nos decía antes su compañero que son miles de personas para eso ni uno solo más no de momento no de momento no tenemos esas indicaciones que vengan desde la delegación del gobierno o desde la jefatura superior de policía nosotros ahora mismo estamos en convenios efectivos no tanto como por catálogo que rondamos los 500 pero desde el sub siempre hemos pedido muchos más con respecto a la frontera de Benianzar que se va a abrir esta noche porque hemos visto durante estos años atrás que era una frontera en la que había cientos y miles de personas que entraban a la frontera pues prácticamente sin apenas documentación estaban hablando con un solo pasaporte no se pedía ningún requisito y siempre hemos pedido un aumento por el problema que tenían los policías trabajando durante 7 horas de servicio 24 horas al día de lunes a domingo mirando y mirando miles y miles de documentación lo que va a pasar esta noche cuando abra la frontera es que se va a cortar eso es que se va a pedir unos requisitos como es un visado visado Schengel que es para todo aquel que no sea residente en Europa es exigible y eso no lo van a tener miles y miles de marroquíes el problema vendrá cuando la paulatina y progresiva apertura de frontera vaya quitando estos requisitos y volvamos a lo de hace años atrás entonces vamos a tener un problema grave y serio que nos podemos contemplar con entradas masivas de inmigrantes pero de verdad que yo hay cosas que no entiendo porque hombre si tienes las fronteras cerradas es verdad que tienes que seguir vigilándolas y protegiéndolas porque puede pasar lo que ha pasado con los asaltos pero bueno pero alguna diferencia tiene que haber entre abrir una frontera y no abrirla alguien más tiene que estar allí no sé es que no lo han pensado o es que tampoco no hay medios como para no reforzar la frontera en la que está mirando ahora mismo en medio Europa que es la frontera sur de España con el norte de África ¿por qué no? ¿por dejadez? ¿por imprevisión? ¿por falta de presupuesto? vamos a ponerlo todo estamos hablando de que llevamos dos años con una frontera cerrada dos años con las fronteras que se han dejado es decir se han abandonado dos años en las que no había ni limpieza dentro de las instalaciones de los puestos fronterizos dos años en los que policías fronterizos que hacían labores documentales se han tenido que dedicar a hacer labores de seguridad oceana en la plantilla de Melilla porque había falta de efectivo en unidad de operativa de seguridad oceana y que ahora estos policías tienen que volver a los puestos fronterizos en las que hoy hoy después de dos años se han empezado a hacer obras de mantenimiento obras de limpieza y obras que se van a quedar dentro del puesto fronterizo cuando la frontera se abra a partir de esta noche es decir se han perdido dos años por parte del gobierno de España para arreglarlo que se sabía y se preveía que iba a pasar que se abrió la frontera teniendo tanto tiempo para aprovechar que estaba la frontera cerrada para hacer las obras las reformas las mejoras la fortificación lo que fuera y al final como nos ha contado primero el portavoz de Jucil y ahora el secretario general del SUP en Melilla a última hora poniendo hormigón y poniendo volardos don Jesús Ruiz Barranco secretario general del SUP en Melilla le digo como al portavoz de la Guardia Civil transmita todo el áminimo al resto de sus compañeros en Ceuta y en Melilla mucha fuerza muchas gracias y claro después de escuchar esto después de escuchar a los portavoces de la Guardia Civil que viene del Tarajal y al portavoz de la policía que está en Melilla creo que es el momento Isaac de recuperar la inolvidable intervención de Salvador Amateos delegada del gobierno en Ceuta cuando hace un tiempo dijo esto pues hombre está verdad muy bien desear que vuelva la muchacha para que te limpie la casa pero ¿qué tal si como delegada del gobierno y responsable de las fuerzas de seguridad en Ceuta se hubiera preocupado de que los que volvieran a la frontera fueran más policías y guardias civiles y con los medios necesarios para esto para esto qué pena que el gobierno de Sánchez no tenga la misma previsión que con otras cosas